Dos de los científicos que investigaron las propiedades del CAGE a lo largo de su vida fueron premiados con el Verdiana de Oro. Los doctores Peter Givert y Luis Barrio Canal recibieron el galardón ante el vicepresidente de la República, Federico Franco, los ministros de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Francisco Rivas y Enzo Cardoso, respectivamente, además de unas 200 personas que se congregaron al Salón de Actos del Ministerio de Industria y Comercio. Y nos sigue dando más lecciones y nada más y nada menos reconocen a dos ciudadanos ilustres que hoy son galardonados por toda la ciudadanía. Gracias, don Antonio Palazón, por enseñarnos de vuelta que tenemos que ser agradecidos en esta tierra, con ciudadanos nuestros que se merecen. Mañana nos gustaría que reciban otros ciudadanos que también hace para bien de la patria. Durante el acto hubo varias felicitaciones para el doctor Antonio Palazón, quien fue uno de los investigadores que lucharon por erigir al CAGE como un producto 100% paraguayo. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Oscar López para ABC TV.